Compañero Elías Jawa Compañeros, compañeras Quiero decirles Que no es fácil Comenzar esta intervención Porque Desde que pisé suelo De Buenos Aires Suelo argentino Lo que tengo es un mar de sentimientos Y de recuerdos Vividos De sueños Imaginados De proyectos Construidos, acordados Aquí en Buenos Aires Con el comandante Hugo Chávez Y Quiero decirles Que Que No se preocupen Lo del sonido Eso es algo que nos persigue A los bolivarianos Por todos lados Es increíble El presidente nunca pudo Domber ese maleficio Del sonido Y ahora nos persigue A Nicolás Le pasa A la mía A todos nos pasa Donde vamos El sonido Tiene algunos elementos Defectuosos Les decía que Si en algún lugar En muchos lugares Lo vi Lo sentimos El presidente era un hombre De una plenitud humana Espiritual Pero especialmente Quiero decir que Cuando el presidente Estaba en Buenos Aires Estaba en uno de sus lugares En el mundo Se sentía profundamente feliz De estar en Buenos Aires Se sentía profundamente querido Por el pueblo Argentino Y por supuesto Con sus grandes amigos Néstor Y Cristina Y todos Compañeros y compañeras Estela Dime cuántas citas Habrá del presidente Chávez a Estela Porque buscarle Los discursos Son centenares Las veces que yo Escuché a Al presidente Nombrar A Estela Saludos Algardo De Belri Gracias por tus Palabras Compañeros A Fernando Chino Navarro A Luis de Díaz Compañero Militante Y bueno A nuestro compañero A el embajador Martínez Mendoza A Maximilio A nuestro embajador En Brasil Venimos de Brasilia Estuvimos ayer También en una actividad Bilateral Con el gobierno De Brasilia Acompañando Al maestro Obrego Y de UAMER Un homenaje Que le hizo La presidenta Disma A nuestro sistema Orquestas Sinfónicas Simón Bolívar Y bueno Además es miembro Al comando de campaña Y a Pedro Calzarilla Que es nuestro ministro De cultura También un cuadro político Un militante De izquierda Revolucionaria De mucho tiempo Bueno compatriota Intentaré hablar Sin que me Abrumen los sentimientos En primer lugar Bueno La partida física Del comandante Presidente Hugo Chávez Significa Para el pueblo Venezolano Y lo sabemos Para América Latina Y buena parte De la humanidad La pérdida De un combatiente De vanguardia En la lucha Por la emancipación De los pueblos Por la independencia De los pueblos Por la soberanía Y en la lucha Por la humanidad Sin embargo Si alguien dejó Un testamento Político No solo En algo A lo que me voy a referir Ahora Sino a lo largo De sus intervenciones De sus pronunciamientos De sus arengas De sus orientaciones Al pueblo venezolano Y a buena parte De los pueblos Del mundo Y de nuestra América Latina y caribeña Es el comandante Hugo Chávez Y eso nos va a permitir Andar Con una guía cierta En los próximos tiempos En los próximos meses Igualmente Quiero Saludar La presencia De al menos Cuando me bajé Del avión El 24 Organizaciones Populares Partidos políticos Que están presentes En esta reunión De solidaridad Con la revolución Bolivariana Y en la que la es Al comandante Hugo Chávez Y de respaldo A nuestro compañero Presidente Nicolás Maduro Que No tenemos La menor duda Compañera De Nia De Pérez De Chino Que va a ser ratificado Como Presidente De la República Bolivariana De Venezuela El próximo año Por la En fin Es increíble Como Generalmente Una palabra Que se usa Cuando muere Fallece Conductor Como comandante Hugo Chávez Bueno El legado Que dejó Pero generalmente Lo usan Los dirigentes políticos Pero el pueblo Venezolano El pueblo humilde Ese que estaba En las colas De un principio Comenzó a hablar Del legado De Chávez Y ahorita En Venezuela La palabra más popular Es legado Después de Chávez Y después de Nicolás Legado Este es el legado De Chávez La gente muestra En una casa Este es el legado De Chávez La gente cita Una frase Presidente Es el legado De Chávez Tenemos que defender El legado De Chávez No podemos dejar De defender El legado De Chávez Y eso Comporta Un gran compromiso Para el pueblo Venezolano Y para el pueblo Latinoamericano Taripeno Para todos los pueblos Que están en lucha Por el mundo Y especialmente Al pueblo argentino A quien ratifico Porque ya hice En la reunión Que tuve Con el canciller Compañero Héctor Nuestra solidaridad Con el pueblo argentino Ha tenido Este dolor Este sufrimiento Especialmente Con los familiares De las víctimas De las recientes Inundaciones Acabecidas En la provincia De La Plata Hemos manifestado En nombre Del presidente Nicolás Maduro Nuestro respaldo Nuestro acompañamiento Y ponernos a la orden De lo que el pueblo Argentina Requiera Y su gobierno Para ayudar Y cooperar Como lo hubiese hecho El comandante Hugo Chávez En la primera En la primera línea Compañeros Saludos a todos ustedes Todos ustedes Son 24 Nos sentimos De verdad Egocejados Comprendemos Que se haya diferido El acto Sin embargo Yo le dije A nuestro embajador Igual Queremos ir Porque queríamos venir Aquí a Buenos Aires Y desde Buenos Aires Ratificar A nuestra América Latina Caribeña Y a los pueblos del mundo Y a los pueblos del mundo Que ven con expectativa Con expectativa Lo que va a pasar El 14 de abril En Venezuela A reiterarles Nuestro compromiso De que no Les vamos a fallar Los hijos de Chávez No le vamos a fallar No le vamos a fallar A los pueblos del mundo Si algo hizo el comandante En Venezuela Sin duda alguna Podemos decir Fue formar al pueblo Hablarle mucho al pueblo Hablarle Les decía El pueblo siempre hay que hablarle Hablarle y escucharlo Hablarle y escucharlo Chávez escuchaba mucho Chávez tenía la virtud De en medio de una multitud Que muchas veces Nos tocó ver Y a veces a uno Se le quedaba también Grabada la palabra Una señora le decía Chávez tal cosa Y uno pensaba Que él no podía aprender En aquella magnitud Y luego Al día siguiente Una reunión Tal señora me dijo Esto Había que averiguar Y ver como solucionamos Y de allí De allí Surgía Surgía Una política Una misión social Chávez era capaz De oír al pueblo En medio de la multitud Y no estoy haciendo Una exageración Era real Era cierto Saludo también A los diputados Y senadores presentes De la comisión De actividad con Venezuela De todo La representación Del pueblo argentino A todos los compañeros Representantes De los medios de comunicación Periodistas Fotógrafos Y camarógrafos Bueno Les decía Compañeros Entonces que Nosotros no vamos a fallar Y no podemos fallar Entre otras cosas Porque La derecha Internacional No solo La derecha Venezolana Cree que ha llegado El momento De iniciar Una ofensiva Contra los pueblos De Nuestra América Latina Latina y Caribe Por eso No es casual Que ya señalaba De Lía Que aquí En Rosario Estén Reunidos Y reunidas Los viudos Y las viudas Del neoliberalismo Y la marca Todavía no son los dos años Que derrotamos Al arca Al arca Aquí en Seis Bueno Todavía hay quienes Lloran Todavía hay quienes Lloran Y creen Que ha llegado La hora De resucitar A A ese Mecanismo Perverso Y a ese Modelo Perverso Que sometió A nuestros Pueblos La miseria Y la exclusión Que prácticamente Nos hizo perder Nuestras naciones Porque en verdad Las naciones Latinoamericanas Estuvieron a punto De desaparecer Como naciones Que darían Como territorios Como territorios De un gran Protectorado Norteamericano Pero la ofensiva Especialmente Sobre Argentina Se cargaron Con fuerza Con mucha fuerza Y en Venezuela Con alguna fuerza Pero el pueblo Reaccionó Temprando Y luego La rebelión Popular Militaria Hizo que Que no pudieran Profundizar Mucho las políticas Neoliberales Lo que le permitió Al presidente Chávez Confrir todavía A una nación Con activos Con ingresos Con los cuales Poder avanzar Mucho Con mucha mayor Rapidez Bueno Esas viudas Y esos viudos Se han desatado Primero en su odio Cuanto odio Tiene la derecha Cargada Y ya sabemos De cuanto odio Con ese odio Cuanto daño Pueden hacer Si alguien lo sabe Es el pueblo argentino O los chilenos Pueblos de toda Nuestra América Latina Y caribeña Pero hay mucho odio Odio Donde Se regocijan De la muerte Del presidente Chávez Vimos al presidente De facto Del Paraguay Decir que Mientras Ofrecían Venta Al Paraguay Por allá Por el grupo En Paraguay Vayan Allá hay mucho dinero Que hacer Vergonzoso Vergonzoso No para el pueblo Guaraní Que sabemos De su historia De lucha y resistencia Para esa persona Pero además Allá dijo Él fue por allá A lavarse la cara Y vino hundido Chávez como si Campiador Nuevamente lo derrotó Que bueno Que había sido Un verdadero milagro Que Chávez Hubiese muerto Y luego Iba a la OEA Y bueno De 34 países 21 países Toda Suramérica Entera Se retiraron Para no recibir Al Pacífico Una demostración De la fuerza Que tiene nuestro continente Para confrontar Para confrontar A esa derecha Que hoy está malentonada Si bien Ya no tenemos aquí Físicamente Al gigante Chávez Tenemos A otro gigante El pueblo latinoamericano En caribeño Y a ese no lo van a derrotar Porque esos gigantes Como Néstor Kirchner Como Hugo Chávez Solo pueden ser sustituidos Por el pueblo Que es un gigante Permanente En lucha permanente En lucha continua Por su vida Por la vida digna Por una vida De justicia De igualdad De dignidad Que para nosotros En Venezuela No tiene otro nombre Y que la derecha Y los viudos Y las viudas Ni sueñen Con que nosotros Vamos a ardear El glorioso nombre Y esa bandera Que nos dejó en alto El comandante Chávez Del sociedad Del sociedad Que esa bandera Enarbolada Enarbolada por el comandante Sea agarriada Por quienes Creen que ha llegado La hora nuevamente De enterrar La bandera del socialismo Esos sectores ¿Qué defienden? Por cierto Hablan De liberalismo Y de EMPRAS Y muchos Muchos de los que Allí están Son defensores De las peores dictaduras Que haya conocido Este continente De Venezuela Viene una diputada Que es firmante Del acta Que Hace 11 años Se va a cumplir Mañana 11 de abril En realidad Fue el 12 de abril El decreto Donde se derogó Esta constitución Constitución aprobada Por el pueblo venezolano Y se disolvieron Todos los poderes Del estado Va a venir Mañana Esa diputada Hija Parte De la gran Burguesía Venezolana Hablarle al pueblo Argentino De democracia Sepan ustedes Que ella firmó Un acta Donde se derogaba María Corina Machado Se derogaba Esta constitución Se disuelven Todos los poderes Públicos Y se autor Juramenta A un dictador Yo me juramento Presidente Ni siquiera Las peores Dictaduras Siempre las dictaduras Buscaron Alguna formalidad La juramentaba El Tribunal Supremo La Corte Suprema Alguien lo juramentaba Creo que nunca En América Latina Se había dado algo De una auto Juramentación Por parte De un dictador Luego Nosotros Esa derecha Y el proyecto Que ellos quieran Dictadinar Que implica Para nuestro pueblo Y es allí donde No podemos callar Nuestras cosas Gracias a Dios Tenemos A Cristina A Evo A Dilma A Correa A Daniel Y a todos La mayoría De los presidentes De nuestro continente Que pueden enarbolar Esa voz por nosotras Pero más allá Y bueno Y tenemos a Nicolás Y seguiremos teniendo a Nicolás La defensa De este proyecto De reivindicación De los derechos De los seres humanos ¿A qué llama Los viudos Y las viudas Reunidas Hoy en Rosario Populí A que los niños Y niñas Vayan a la escuela Y no paguen A que los pobres Tengan un médico Y un centro de salud Al cual atender Y distribución De medicamentos Gratuitos A que tengan Una asignación Las familias pobres Para poder Superar la pobreza Como un instrumento Para ir avanzando Hacia La superación De la pobreza A que las comunidades Y los pueblos Tengan poder Y los gobiernos Les transfieran recursos Directamente Para que se gobierne Y solucionen Sus problemas A eso llaman ellos Populismo A eso nosotros Lo llamamos Socialismo Lo llamamos Justicia Lo llamamos Derechos humanos ¿Por qué acaso Que ellos creen Que vamos a A volver A A la idea O a la tesis De que bueno Hay que desarrollar Las economías Y estas Como una copa De champaña Se llenan Y luego Se derramarán Sobre aquellos Que sean capaces De agarrar una gota Porque no todos Tienen derechos ¿No? Eso es lo que plantean Los viudos Y las viudas Que están ahí En el Unido No todos Tienen derechos La pobreza No es El resultado De un modelo De exclusión Sino Simplemente Que hay seres humanos Que son los exitosos Y otros no Los exitosos Tienen derecho A comer A educarse A tener vivienda Digna Y los que no son exitosos Tienen derecho A no Como dice uno De los teóricos Gobernó Si no La libertad Puede implicar La libertad Entonces Eso lo dice Todo el norte En el estado mínimo De manera que Allí estamos Y quiero referirme A esto Porque Ya comenzó El debate Y la confrontación Con la derecha Y bien bueno Porque la derecha Frente a la presencia De Chávez Y de la corriente Que significa Un gobierno Popular Democrático Como el de Néstor Como el de Cristina Había Habían Intentado Ocultar Su programa Y en Venezuela Lo vimos El año pasado Una gran operación De ocultamiento Y de mimetización Con nuestro discurso Con nuestro símbolo Con nuestros valores Y con nuestro proyecto Porque Ellos Saben Que el neoliberalismo Y que los tratados De libre comercio Recibieron No una No una derrota Administrativa Y Ni siquiera Política Recibieron una derrota Ideológica En América Latina Y el Caribe Y van a intentar Otra vez Levantar Esas banderas Ideológicas Demostrando Que el proyecto Socialista En el caso Venezolano Los proyectos Democráticos Populares En buena parte De América Latina Y del Caribe Han sido Un fracaso La pelea Apenas comienza Porque sienten Que El fallecimiento Del comandante Hugo Chávez Va a abrir Las puertas O Deja un vacío Donde En el cual Ellos pueden Volver A levantar Las tesis Del neoliberalismo Matizadas Mediatizadas Pero en fin de cuentas Volver a plantear Un debate Y volver a restituir Uno de los viudos El viudo mayor Que está aquí Ni siquiera lo voy a nombrar Por respeto a los oyentes Un buen escritor Un buen escritor En la OEA En el marco De la discusión Sobre la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Decía Hay que darle Una patada Al Alba Y restituir La OEA O sea Andan eufóricos Totalmente eufóricos Y sobre La Argentina Y sobre el gobierno De la Presidenta Cristina Cris Están abalanzados Y sobre nosotros Están abalanzados Y sobre Evo Están abalanzados Sobre Cordera Todavía no Porque les acaba De dar una paliza Hace poco Con la OEA Pero sobre todo En Venezuela Que hay elecciones Ya el domingo En Argentina Que hay elecciones El próximo año Al final de año Perdón El 30 de octubre En Bolivia En Bolivia Que hay elecciones El próximo año Van a fincar Todas sus fuerzas Todo el poder De la imperial Y por eso Frente a eso El mensaje Que dejó El Comandante Chávez No solo Para el pueblo Venezolano El 8 de diciembre Cuando se pudo dirigir Por la última vez El pueblo venezolano Frente a eso Él lo dice Claramente No faltará Quienes Aprovechen La situación Reviendo Que podía suceder Y lamentablemente Eso sucedió Los que aprovechen Esta situación Para intentar Desmontar Lo que hemos construido Frente a eso Llamo al pueblo A la unidad A la lucha A la batalla Y a la victoria Frente a ellos Y a la derecha Que hoy Se regocija La única garantía De que continuemos El legado Del pueblo Del legado Del comandante Chávez Como dice El pueblo Venezolano Es la unidad De los pueblos Latinoamericanos Y caribeños La lucha La batalla Y la victoria Porque no vamos A la batalla Para que el pueblo De la victoria Tenemos que prohibir Que los pueblos De la victoria En la victoria En la victoria En la victoria En la victoria Que los pueblos Han reconquistado Sus derechos Que los pueblos Le han propinado Contundentes derrotas A las burguesías Y al imperialismo Su odio Sería mayor Contra los pueblos De volver a llegar A gobernar Nuestros países Y eso tenemos Y eso tenemos Que tenerlo claro Absolutamente claro Y no porque Le tengamos miedo A ellos Sino porque Es mejor Preservar Lo que hemos conquistado En paz Y en democracia Que tener que defenderlo En otros escenarios Porque como decimos En Venezuela Muchos No somos ya En cualquier escenario Tendríamos que defenderlo Y nada Somos Venezuela Cumpliendo la constitución De la República Bolivariana De Venezuela Y sucediendo lo que Nunca hubiésemos querido Que sucediera Que es el fallecimiento De nuestro comandante Hugo Chávez Y quiero referirme A eso Puntualmente Miren Nosotros En Venezuela Ustedes saben Muchas veces El presidente Lo habló Por aquí tengo un libro Que tiene la embajada Publicada Se llama Por aquí pasó Chávez El presidente Recitaba mucho Un poema Aquí en Argentina Lo recito Que se llamaba Por aquí pasó Bolívar Un poema De Alberto Floriano Floriano Venezolano Muy bonito Presa un poco La gesta de Bolívar De andar en tan poco tiempo Por tantos lugares Lo recuperé En la embajada Aquí está Ah correcto Disculpe compañero Ediciones Del centro cultural De la cooperación Florian Floriano Gracias Gracias ¿Qué pasa? ¿Qué? Lo voy a ver Bien Está expropiado Está expropiado Está expropiado Está expropiado Entonces nosotros Miren El presidente Nos habló tanto Nos enseñó tanto Sobre Que una de las cosas Más importantes Era La batalla Ideológica Cultural Y que Venezuela Había Su historia Había estado Marcada Por lo que fue La traición A los grandes Protectores Y a A nuestros Libertadores Que fueron Consecuentes Con la causa Del pueblo Francisco de Miranda El primero Después Bueno La gran traición A Bolívar Después La traición Al general Ezequiel Zamora El líder popular Que intentó Levantar Las banderas Bolivariales Y fue Asesinado Casi sin dudar Alguna De sus propias Filas Que posteriormente Los que llegaron Al gobierno De esa revolución No hicieron Ninguna revolución Luego Cipriano Castro Un presidente Nacionalista Todos ellos O murieron Asesinados O murieron Fuera de la patria Desterrado Sin mando Y El presidente Nos habló tanto De eso De eso Que nosotros Una cosa Que nos propusimos La dirección Política De la revolución Encabezada Por el compañero Nicolás Maduro Fue Defender Hasta el último Aliento De la vida Del comandante Hugo Chávez Que él fuese Presidente De la república Fuese Comandante En jefe Fuese El líder De la revolución Y Dentro de la tristeza Que Y el golpe Duro En el alma En el corazón Y en la conciencia Que nos produjo Aquella tarde Del 5 de marzo A las 4 de la tarde Cuando salió el médico Y nos dijo Que murió Se nos fue Cuando llorábamos Decíamos que Decíamos que A las 4 de la tarde A las 5 de la tarde Gracias compañeros Pero Imagínense No tienen que imaginárselo Porque yo sé que ustedes Lo sienten Al igual que nosotros Pero decíamos En ese momento Le cumplimos No lo traicionamos Murió en su patria Murió presidente Y murió amado Por el pueblo de Venezuela Ahora nos toca No traicionar su legado Como dice nuestro Bien Pasó lo que pasó Y tuvimos entonces Que activar La constitución La constitución Dice que en 30 días En 30 días Se deben convocar Elecciones Cuando se produce La falta absoluta El Consejo Nacional Electoral Estaba preparando Las elecciones Para las alcaldías Y concejalías Elecciones locales Que iban a ser en julio Eso permitió Cumplir No tanto En los 30 días Constituyentes Ahí fuimos demasiado Rigurosos Es difícil Realizar una elección En 30 días En 40 días Se convocó A las elecciones A los 40 días De la falta absoluta Que es el 14 de abril Y Bueno Vamos a elecciones Entonces la derecha Que le decía Que Nicolás Estaba usurpando El poder Que no sé cuánto No, que es muy poco tiempo No, nosotros queremos Ir a elecciones Rápidamente Como manda la constitución Para que no queden La menor duda De cuál es la decisión Del pueblo venezolano Y no será otra Que la revolución bolivariana Son claritas Y no será otra La revolución bolivariana Y no será otra La revolución bolivariana Como nos Instruyó el comandante Presidente Hugo Chávez En su mensaje El 8 de diciembre Que la revolución bolivariana Que la revolución bolivariana En tanto que de nosotros Defenda Seguirá Siendo una revolución En democracia Con las más amplias libertades Para todos los sectores Políticos de la nación Así nos lo pidió El comandante Que la revolución Que la revolución Debe continuar En el Más amplio Espacio de libertades Democráticas Y obedeciendo Y subordinada Sí Siempre A los intereses Del pueblo Y Vamos a elecciones El 14 de abril Todo indica Ya no puedo hablar De encuestas Porque las noticias Rebotan allá Y ya estamos En la La semana de silencio Acerca de las encuestas Pero hasta el domingo Hubo posibilidad De publicarlas Y todos Indican Salvo Una encuestadora Supuestamente De origen argentino Que nadie conoce Ni en Argentina Ni en Venezuela Una ganadora Una ganadora Sí, bueno Díganlo ustedes Porque yo no me tengo El problema Soy el canciller Entonces Bueno Salvo esa Todas las demás Encuestas nacionales Internacionales Dan Una Ventaja Importante La victoria A favor de la revolución Bolivariana Y Espresada En este caso Por el compañero Nicolás Maduro ¿Por qué va a ganar Nicolás Maduro Compañera Mi compañera En primer lugar Porque 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 el presidente No lo pidió Sin duda De la derecha Le molesta eso Nosotros le vamos a hacer Leal a Chávez En vida Y en muerte Y Y nos lo pidió No Sobre la base De una decisión Apresurada Estoy seguro Sobre la base De un racionamiento Consciente En la valoración De su cuadro Y en quien Podía asumir En esas circunstancias De que él no estuviese La conducción De esta nueva Etapa De la revolución Bolivariana Y nosotros Además de que el presidente Chávez Nos lo pidió Quiero decirle Los compañeros De la dirección Política De la revolución Compañeros De la dirección Política Militar De la revolución Porque la revolución Bolivariana Así le duela A la derecha Así Le vizca El imperialismo No dejará de ser Una revolución Cívico Militar Una revolución Popular Cívico Militar Para la Garantizar La independencia Nacional El Constitucional Y la Unión De la Unión Unión Todos Compañeros De la dirección Política Militar De la revolución Estamos Conscientes De que Fue la selección Correcta La que hizo El comandante Presidente Hugo Chávez Además Porque Nicolás Es un compañero Un gran compañero Es un gran compañero Es un dirigente Formado En las luchas Sindicales Obrero Que llegó a ser Canciller Y el mejor Canciller Sin duda alguna De la República Bolivariana Soy el canciller De la revolución No me toca fácil A mí Superar a Nicolás En este caso Nicolás 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 Como decimos Nosotros En broma Es un compañero Con una capacidad De articulación De generar Consenso Al interno Del proceso Bolivariano Además Con la proyección Internacional El conocimiento De los presidentes De las presidentas De los cancilleres De buena parte Del mundo El canciller Durante seis años Recorrió el mundo Con el presidente Saben En esta batalla Por un mundo mejor Por otro mundo posible En la cual Se empeñó Al comandante presidente Hugo Chávez Va a ganar Porque Nicolás Ha sido además Asumido Por el pueblo venezolano Como un hombre Sincero y leal Eso es lo que me ha referido La lealtad Porque la derecha Jugó mucho A hacer Lo que ellos Nunca pudieron hacer Que lo hicieramos nosotros Fíjense Como es la derecha Porque ellos sabían Que el fallecimiento De Hugo Chávez No implicaba Una derrota moral Para el pueblo venezolano Pero la tradición De Hugo Chávez Si implicaba Una derrota moral Para el pueblo venezolano Y por eso Nos presionaron Tan duro A principios de año Para que O bien Nicolás Nos decían Además Para intrigar Entre nosotros Nos decían Que Nicolás Tenía que asumir La presidencia El 10 de enero Dado que el presidente No podía Y por otro lado Nos decían Que el compañero Diosdado Cabello Que es presidente De la asamblea nacional Era el que tenía Que asumir Allí los dos compañeros Una demostración Conciencia política Y la madurez Le dieron Una calletada moral A la derecha Y los dos dijeron No, el presidente Es Hugo Chávez Punto Ninguno de nosotros Quiere ser presidente Porque es verdad Y hablo Con propiedad De mis compañeros Más cercanos De mis compañeras Más cercanas Nosotros Soñamos Toda la vida Con acompañar Hasta el Por mucho tiempo A Hugo Chávez Nunca Quisimos ninguno De nosotros Sustituirlo Nos sentíamos Profundamente orgullosos De estar al lado De un gigante Que estaba construyendo Patria Que estaba construyendo En el gran Nosotros Nos sentimos Profundamente Privilegiados Ya per se De ser Parte De una revolución Socialista Victoriosa En el siglo XXI Y ese era Nuestro mayor orgullo Y nuestro mayor privilegio De acompañar Al conductor De esa revolución Ayudarlo Apoyarlo Acompañarlo Y Por eso La firmeza De la respuesta De ambos compañeros Que además Evidenció La unidad Firme Del chavismo Del bolivarianismo Del socialismo En nuestro país Ahora bien Eso el pueblo Lo ha valorado Porque Un pueblo Que vio Tantas traiciones Y tantas Tantas cuchilladas Como nos Pidieron Muchos Muchos No se dividen No nos dejen solos No nos olviden Esa palabra No nos olviden Es una palabra Muy emblemática Porque Quiere decir Que ese pueblo Se sintió Durante Siglos olvidado Y que durante Los 14 años Del gobierno Bolivariano El comandante Hugo Chávez Sintieron que Alguien siempre Estaba perdido De él De los hombres pobres De los hombres pobres De la familia pobre Y por eso Esa palabra Se tumba No nos olviden No nos olviden No nos olviden Y nosotros Estamos obligados A no olvidarlos Y ese pueblo No va a dejar Que lo olviden Ni nosotros Ni nadie Es un pueblo Que toma mucha Conciencia De su derecho De su poder De su poder El 14 de abril Por esas razones Nicolás Va a ser el presidente Electo De Venezuela Tengan la seguridad De esos compañeros Y compañeras Y Lo que está en juego El 14 de abril Con la elección De Nicolás Es el tema La derecha Quiere hacer ver Ahorita Para desmovilizar Al chavismo Que la derecha Obviamente Tienen expertos Y saben que En un momento De duelo La desmovilización Como pasa en la familia Cuando muere alguien Hay unos hijos Que se quedan Trasgados No hacen nada Otros toman iniciativa Entonces ellos Juegan Hasta un sector Del chavismo Se desmovilice Basado En el dolor Y en la obses De nuestro líder Y además juegan A eso Nicolás No es chave Ya no está chave No estás obligado Ya por un sentimiento Ya puedes optar Por un cambio Otra etapa No sé cuánto Y Dejan de lado O ellos Quieren dejar Y nosotros Nos hemos puesto Lo que en realidad Porque una pelea Una pelea del pueblo Con la burguesía ¿Quién tiene el poder? Si el pueblo O la burguesía Chávez una y otra vez de desconocimiento o críticas a supuestas inequidades en la campaña, al ventajismo vaya, que cinismo la derecha y la burguesía pidiendo les duele que el pueblo tenga el poder entonces ellos sienten que el pueblo tenga el poder es una ventaja pero bueno, todas las ventajas las tuvieron ellos toda la vida y las tienen vayan a ver la campaña en el ser hay más afichas de la derecha que de Nicolás porque entre otras cosas nosotros no quisimos nunca, porque sentíamos que le restábamos energía, a pesar de que el presidente nos había dado la instrucción y nos la repitió en enero porque todo eso que dijimos el presidente estuvo consciente el mes de enero buena parte del mes de febrero orientando dando instrucciones haciendo designaciones, bueno yo soy canciller porque me nombró el presidente digo Chávez, yo dice que no no sé, me autonombré como ellos hacen eso de autonombrarse entonces no, no me decido el presidente Chávez y estuve con cuatro reuniones en Inero, en febrero dando orientaciones la CELAC África tal, consciente 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 digo plenitud de conciencia pero nada más consciente de la batalla que estaba librada y de los riesgos que es por día pero digo bueno yo voy a seguir luchando pase lo que pase y si pasa bueno ya ustedes saben lo que tienen que hacer y muchas veces nos dijo preparen preparen todos nosotros les sobre decíamos cuando salíamos de la habitación intentábamos hablar de ese tema decíamos no porque sentíamos que le restábamos energía a la batalla por la vida que estaba dando el comandante de Chávez dijimos bueno si pasa no pasará y bueno la historia nos absorberá nos absorberá ya veremos pero no vamos a hablar de eso vamos a concentrarnos a mantener el gobierno la estabilidad política y acompañar al presidente Chávez en su batalla por la vida entonces bueno apenas sucedió bueno pasaron los funerales nos montamos en la campaña una campaña sobrevenida como dijo el presidente Chávez y ellos entonces están bueno ellos si se prepararon porque mientras nosotros apostábamos a la vida el comandante Chávez ellos apostaban a la muerte del comandante Chávez y se prepararon para ese cerrado pero a pesar de eso bueno la conciencia de nuestro pueblo es una inmensa organización porque como les digo nosotros no somos un partido es un pueblo organizado no es un pueblo organizado y ese pueblo organizado está activado está en batalla está en lucha en este momento por defender lo que conquistó bajo el liderazgo de Chávez y que no lo vamos a perder no lo vamos a perder no lo vamos a perder bueno compatriotas ahora también entonces la campaña de descalificación del sistema electoral comidas a que al desconocimiento de los resultados ellos sienten que hoy Chávez no se atrevieron bueno si se atrevieron en el 2004 cuando el referendo todavía estamos esperando las pruebas del fraude con el cual supuestamente ganó el presidente Chávez pero ahora ellos sienten que si pueden tener la fuerza para desconocer las elecciones y por eso están en una campaña nacional e internacional desacreditar al sistema electoral venezolano y a y a las normas electorales venezolanas pero además de eso están trabajando en el escenario de la violencia nosotros los hemos denunciado y aprovecho aquí para desde Buenos Aires volver a denunciar la derecha calle culta hacerse la loca queremos agradecer además la respuesta del presidente de El Salvador compañero Funes su canciller me llamó el presidente de la república está en disposición y apenas lleguemos mañana a Venezuela le vamos a enviar los recaudos que tenemos de la penetración en Venezuela de dos grupos de mercenarios salvadoreños para generar violencia y desestabilización y hacer operaciones políticas de provocación al pueblo chavista y ya la hemos visto pasado domingo durante la concentración opositores caracas tomaron edificios de la gran misión vivienda de Venezuela que es el programa que el comandante ya va en marcha especialmente para las familias que han sido víctimas de la lluvia a propósito de la lamentable situación que vive nuestro pueblo argentino también hemos pasado por eso mucha gente quedó sin vivienda más de 30 mil familias fue la tragedia nuestra fue grande fue durante tres meses una tragedia continuada dejó a 30 mil familias sin vivienda y durante estos dos últimos años hemos avanzado pero todavía nos quedan algunas y se están construyendo esas viviendas en pleno centro de Caracas y eso le molesta mucho a la derecha porque son los mejores terrenos para la burguesía para los negocios inmobiliarios que los pobres que la chusma vaya a vivir ahí que la sonda como entonces tomaron los edificios que están por terminarse los tomaron causaron destrozos todo eso hicieron pintas de viva el cáncer bueno todo eso pero mucha gente que son malos que no no eso es claro este tipo de grupos operando para provocar la violencia porque ellos saben que no van a ganar las elecciones pero además ellos saben que en un supuesto negadísimo negadísimo que la ganara no pudieron aplicar nunca en Venezuela un paquete neoliberal como el que ellos tienen porque el pueblo del pueblo del pueblo de la Argentina de la Argentina el pueblo del pueblo de la Argentina el pueblo de la Argentina de la Argentina de la Argentina de la Argentina de Venezuela como lo hicieron por Libia o como lo están haciendo con Siria en este momento y por eso el compañero Nicolás Maduro como lo formó el compañero comandante Hugo Chávez asumió con mucha seriedad llamaba a nuestro pueblo a serenidad frente a las provocaciones mucha serenidad recordábamos cuando discutimos eso y varias expresiones al candidato de la derecha en esa estrategia de desmovilización el propio candidato de la derecha estaba todavía el presidente en capilla de dientes viéndolo el pueblo y declaró ustedes no pueden hacer nada Chávez se les murió y nadie se los va a devolver son operaciones psicológicas de provocación para generar la violencia porque ellos creen que la única manera de poder retomar realmente el poder es mediante una situación violenta sabrían que por una salida electoral pero es muy difícil que la ganaran pero democráticamente no pudieran imponer al pueblo venezolano un país neoliberal entonces esa situación hay que denunciar la hemos hecho públicamente hemos tenido una respuesta muy oportuna del gobierno de El Salvador el que está operando en El Salvador jefe de la operación es nada más y nada menos que Roberto de Aguizón el hijo de Roberto de Aguizón el fundador de los espadrones de la muerte del Monseñor Romero y de las monjas norteamericanas donde están todos salvadoreños y salvadoreñas y el grupo A lo dirige un coronel dependido David Cox Arana es coronel de las fuerzas armadas salvadoreñas directamente ligado a los espadrones de la muerte de esa época y el segundo grupo el grupo Vuelo dirige Guillermo Cadena Acuña ligado a los grupos vinculados a Posada Carril y a nosotros en el año 2010 capturamos capturamos a Chávez Abad era un terrorista que se estaba introduciendo en Venezuela y fue deportado a Cuba porque era solicitado por los atentados que hubo contra los hoteles en la década del principio de los puentes que murió un turista italiano y todo esto esa acción macabra contra Cuba y su economía en aquella oportunidad esto estamos ya trabajando trabajando intensamente en la detección de estos grupos sabemos que salieron de Salvador no sabemos si pudieron ingresar a Venezuela pero nuestros organismos de seguridad están totalmente activados en ese sentido y para neutralizar eso el Estado venezolano el gobierno nacional y nuestro pueblo tiene la fuerza política democrática institucional para derrotar esta violencia nuestra fuerza armada nacional está comprometida con la paz con la estabilidad de nosotros y nosotros a estos intentos de provocación para la violencia de nuestro pueblo operaciones psicológicas destinadas a mediante la ofensa el agravio y las expresiones más crueles del odio de la derecha activar la violencia de nuestro pueblo y evitar y evitar que lleguemos a la elección eso no va a pasar nuestro pueblo tiene una conciencia y una nobrez que ellos ni se imaginan porque ellos así como subestiman subestimaron mucho tiempo a Chávez y bueno Chávez se convirtió en el gigante que se convirtió y ahora ellos dicen que no Chávez Chávez era un gran hombre ¿verdad? Siente Chávez mi respeto para el Siente Chávez no de verdad no estoy bromeando pero ahora nos subestiman a nosotros del pueblo de Venezuela se van a volver a equivocar como se equivocaron con Chávez de verdad se van a volver a equivocar con la violencia 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 de lo que tiene que ser y cuando lo va a ser por eso se van a volver a equivocar y a estaría frente a la violencia nuestra victoria será la paz y será la victoria democrática electoral de este domingo 14 de abril y hemos llamado a nuestro pueblo a que sea amplio para que no haya espacio para que la derecha intente el desconocimiento e intente vulnerar la voluntad del pueblo venezolano y desde aquí volvemos a reiterar lo que el presidente Nicolás Maduro ha afirmado a las últimas horas y a lo que nos enseñó el comandante Hugo Chávez siempre una conducta ética frente al tema de los resultados electorales sean cuales fueran hechos el presidente Chávez siempre ganó pero la revolución bolivariana perdió por ejemplo la reforma constitucional y recuerdo que el episodio estábamos reunidos en la elección política cuando nos enteramos nos fuimos no presidente queremos hablar con ustedes presidente nos reunimos bueno presidente así ganemos por un voto vamos tenemos que defender la reforma y tal y tal y tal y nos escuchó y nos dijo ¿saben qué? compañeros compañeras si nosotros ganamos por un voto nadie nos va a creer nadie nos va a creer y yo no voy a manchar la historia de la revolución bolivariana por un voto yo prefiero si ese voto existe desaparezca o no yo prefiero perder antes que ganar por un voto esa era la ética de los prácticos de los votos y recuerdo esto es lo que dijo el presidente llamó a la presidenta del consejo nacional electoral delante de nosotros le preguntó la presidenta ¿cuál es la situación? y ella bueno le expresó que faltaban unas actas efectivamente más no pienso todavía faltaban unas actas manuales que venían del interior y tal y tal y ella le expresó bueno presidente vamos a vamos a dar resultados como resultados preliminares y cuando contemos los votos que faltan daremos los resultados oficiales y él le pidió yo con mucho respeto que el presidente con todo proclame la victoria de la opción de la opción si por la reforma no de la opción no yo no quiero esperar esperar puede llevar a este país a una guerra y yo no quiero una guerra esa era la conducta ética de la opción y nosotros cualesquiera que sean los resultados como lo hemos demostrado en elecciones regionales locales en ese caso de la reforma nosotros vamos vamos a a reconocer los resultados ahora esperamos que la derecha también los reconozca los reconozca los respete y asuma de una vez por todas el juego democrático al cual al cual el presidente Chávez los llevó el presidente Chávez su liderazgo era tan grande que sirvió para idealizar la derecha y llevarla al campo de la democracia porque ellos quedaron entrampados después del golpe del 2002 la derecha venezolana no sabía qué hacer bueno se acuerdan que se retiraron de las elecciones parlamentarias y quedaron sin un diputado señores diputados y diputadas eso nunca se ha hecho la vida que alguien se le entregue el campo nosotros tuvimos una asamblea total pues claro y eso se le vi en el mundo una asamblea roja rojita propia de los regímenes estadounidistas y comunistas no fue culpa nuestra fue la derecha lo que se le dio no fue culpa nuestra 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 llamaron a la abstención en las elecciones de gobernador y perdieron todas quedaron con una sola gobernación cometieron todos los errores políticos que se puedan cometer como había que hacer un manual de la antipolítica a derecha venezolana y el presidente lo fue llevando 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 y entraron pues en el pedido y bueno fueron a las elecciones del 2006 y perdieron y lo reconocieron luego fueron al referéndum del 2007 y nos ganaron y reconocieron y nos habían ganado finalmente terminó menos de 1% la victoria y luego bueno fuimos a las elecciones parlamentarias y quedamos ahí este casi que empatados pero bueno por la distribución de los circuitos logramos una mayoría amplia en la asamblea nacional y luego fuimos a las elecciones nacionales del 2012 y ganó el comandante Chávez y el candidato a la elección de la comisión bueno esperamos que el 14 de abril siga en el redil democrático en el cual el comandante Chávez nos dio para que no sigan cometiendo locuras y no sigan cometiendo locuras del manual de la antipolítica ¿qué va a pasar después del 14 de abril la victoria y la victoria del compañero Nicolás Maduro? nosotros vamos a cumplir esto ¡Bravo! ¡Gracias! este programa que es nuestro programa que es el programa el legado, el testamiento político del comandante Chávez y vamos a cumplir esos cinco grandes objetivos históricos que el comandante Chávez nos dejó esta propuesta el candidato de la patria me da mucho recuerdo porque fue mucho trabajo porque claro como estábamos en el tema de su proceso de recuperación es un poco de legamos pero él siempre estuvo siempre muy muy al frente de su propuesta de programa de gobierno muy diferencial de los candidatos de la derecha al menos en Venezuela yo creo que ni se lee los programas que los presentan total, como no van a gobernar ellos no van a gobernar las oligarquías las personas que tienen el programa el presidente Chávez siempre se encargó personalmente de revisar y elaborar no solo revisar a veces es elaborar partes importantes de los programas de gobierno que presentaba como oferta de programas y él especialmente especialmente como nunca antes después que vio lo que estaba que era un muy buen trabajo con nuestros técnicos a los compañeros no, no quiero hacer una cosa mía, mía, mía muy mía ayúdame entonces lo comentó a Nicolás a mí a Rafael Ramírez a los compañeros y comenzó bueno a escribir y a redactar fue una etapa muy bonita muy bonita porque en esa etapa del proceso de tratamiento del presidente pudimos hacer lo que la el huracán de la revolución no nos permitió durante los últimos 20 años que era compartir sí, era un amigo y había espacio para compartir pero no de esa manera como pudimos hacerlo especialmente durante los últimos dos años y especialmente desde el trabajo con un resultado donde él orientaba nos pedía que escribieramos algo lo corrigía lo echaba duramos tres semanas fue el puede conocer esto y lo hizo él se puede decir prácticamente que este programa en su estructura central está hecha de una letra del comandante de Hugo Chávez él dice en la introducción nuestro pasado todo nuestro pasado se le dio en la última parte está vivo y nos enseña que hemos sido y seguimos siendo consecuencia de las adversidades pero también nos señala que gracias a ella hemos podido vislumbrar colectivamente lo que nos resulta impostergable y que este programa de gobierno refleja cabalmente es de tener patria definitivamente ganar una patria independiente y soberana para nuestros hijos e hijas y los hijos de nuestros hijos e hijas la patria perpetua y feliz en la que siempre hemos querido vivir la patria bolivariana y socialista que por mandato inexorable del destino va a triunfar el próximo 7 de octubre de 2012 en la batalla de carabobo del siglo XXI lo que dice la iglesia todo lo que va a ocurrir debajo del sol tiene su hora construir esta patria para que tú compatriota hombre mujer madre padre joven niña niño este tema él quería dirigirse a todo personalmente y nos pedía dígame quien más iba poniendo que no se quede de ahí por fuera niño niño venezolano y venezolana puedas vivir bien con justicia y dignidad es lo que anima mi lucha y es una de las principales razones que tengo para vivir junto a mis seres más queridos mis hijos mis hijas mis padres les propongo que sigamos luchando como decía nuestro cantor Alí Primera por la alborada de un mundo nuevo de una patria independiente y socialista donde podamos vivir viviendo inspirados en los más altos valores del humanismo en ellos yo soldado tuyo pueblo mío y amado pongo todo mi corazón venezolano en Caracas una de libertador Simón Bolívar 12 de junio del 2012 Hugo Chávez Fría independencia de patria socialista viviendo en el mundo ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Docto. Defender, expandir y consolidar el bien apreciado que hemos reconquistado después de 200 años, la independencia nacional. Y esto está basado en una frase que Bolívar expresa en el edad de 1830, cuando se denuncia y dice a la presidencia, conciudadanos, me ruborizo al decir, la independencia es el único bien que hemos adquirido a costa de los demás, pero ella nos abre la puerta para reconquistarlo bajo vuestros soberanos auspicios, con todo el esplendor de la gloria y de la libertad. El presidente decía, sin independencia no podemos construir socialistas, sin independencia no podemos ser una potencia, sin independencia no podemos jugar un papel. Entonces el primer objetivo tiene que ser la independencia, que la hemos reconquistado, pero bueno, hay que expandirla y consolidarla y hacer irreversible ese proceso. Y bueno, pasa allí a explicar a los mismos eléctricos. El segundo gran objetivo, continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI en Venezuela, como alternativa al modelo salvaje del capitalismo, y con ello asegurar la mayor suma de seguridad social, esta es una cita textual de Bolívar, la mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política, y la mayor suma de felicidad para nuestro pueblo. Y allí me dijo, nos dijo, metan una cita de mariaje, no queremos, se comió el cito a mariaje, no queremos, ciertamente que el socialismo sea en América calmo y cobrido, debe ser creación erólica. Y nos dijo, nunca, 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 nos debemos imponer un modelo, vamos a construirlo nosotros, los latinoamericanos y los caribes, y allí bueno, pasa la sumisión del socialismo. El tercer gran objetivo, convertir a Venezuela en un país potencia, en lo social, lo económico y lo político, dentro de la gran potencia naciente de América Latina y del Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en nuestra América. El primero la voy a redactar, convertir a Venezuela en un país potencia, entonces después nos llamó, pero eso suena como muy chobino. Porque más venezuelano, entonces comenzó a pensar, yo los llamo, y después no, lo encontró dentro de la gran potencia, no voy a ver, como Bolívar, y si Venezuela fue a una potencia, y me dice, no, no, eso lo debatimos más tarde, porque nosotros qué es la energía, dice el presidente Robles, que si no sé cuánto, no, 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 no. Y el problema tampoco lo encontraba como, y lo encontró en el discurso. Ustedes verán el discurso cuando él inscribe la candidatura y explica al pueblo, que estaba congregado en torno al Consejo Electoral, y dice, y nos conté a Elías, a Nicolás, escuchen esto, que es lo que yo quiero, él no quedó muy contento con la redacción final. Él dice, es potencia, que promueve, que mueve. Entonces él encontró, dijo, Venezuela fue potencia en el siglo XIX, cuando nos fuimos, junto con los neogranadinos, los ecuatorianos, a hacer la independencia de todo este continente. Es así como yo consigo la Venezuela potencia. Como que impulse, que promueva a la América Latina y el Caribe hacia grandes objetivos. Y el cuarto gran objetivo histórico, contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional, en la cual tome cuerpo un mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria. ¿Qué lo toma de una frase de Bolívar también? ¿Saben? Un compañero historiador de Martín Mendoza. Que dice, conforme al mandato, le voy a leer la primera línea, conforme al mandato del libertador Simón Bolívar, la política exterior de la revolución bolivariana desplegará todos sus esfuerzos para obtener, y cita Bolívar, el sistema de garantía que en paz y guerra sea el escudo de nuestro nuevo destino. Cierra la cita. Esto es un entorno internacional que garantice la independencia de la patria para el pleno despliegue de un proyecto nacional sobrado. Decía, Bolívar entendió que la independencia en Venezuela no tenía sentido, se pasó casi una década tratando de liberar a Venezuela hasta que entendió que el problema no era liberar a Venezuela, sino liberar a todo el continente suramericano. y por eso llegó hasta el Alto Perú como llegó. Y el otro, el recuerdo me dijo, tú vas a ver que los cuales, hay una palabra que se van a morir de la risa de esto. ¿Entra? Odio a Risa. Sí, odio a Risa. Quinto, contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. Nos echamos a reír mucho. Sí, sí, y nos van a decir, ah, si Chávez se volvió loco, creo que va a salvar la vida. Y ciertamente, el candidato de la derecha, en una demostración de que no está preparado para dirigir ningún país, se burla de esto. Este es un estadista que no tome en consideración el tema ambiental hoy. ¿Qué decir? Bueno, entonces, contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. Esto también fue un debate, ese por texto castellano, me acuerdo que nosotros escribimos, contribuir a la salvación de la vida del planeta. Entonces, el de yo, el planeta no se va a acabar. Los que nos vamos a acabar somos nosotros, si no salvamos el planeta. Recuerdo actualmente de eso. No, el planeta no va a sobrevivir. Los que vamos a desaparecer somos nosotros. No sé, no habrá continente, será pura agua, será puro fuego, etc. Pero la tierra no se va. Desde mi punto de vista, me dijo, humilde, no creo que se vaya a desintegrar ni a desaparecer. Los que vamos a desaparecer, como lo dijo Saulo, no sé. Entonces, allí, bueno, desarrolló este tema, porque él me dijo, nos dijo, compañeros, nosotros, aunque hemos hecho cositas y tal, tenemos una deuda, no solo de hacer políticas públicas en Venezuela, sino de liderizar o formar parte del liderazgo colectivo internacional. Que avance en esto, el planeta no aguanta más, el planeta no. La vida en el planeta no aguanta más si no se toman las medidas que hay que tomar. Bueno, esos fueron los cinco grandes objetivos históricos que nos dijo el comandante.